¡Ay, tus manos! Mire, señora, si aquí no hubo secuestro, nosotros nos vamos. Hubo un secuestro, el de mi hijo, y yo quiero levantar la denuncia. Pero su hijo dice que... ¿Qué dice mi hijo? Nada, porque es menor de edad. Él seguramente está amenazado. Usted tiene que creer ese mi palabra. Usted no sabe de lo que es capaz esta mujer, con esa carita de mosquita muerta, de mustia. ¡Ja, ja, ja! ¿Te refieres a mí? ¡Sí! Yo estoy segura de que tú convenciste a mi hijo de dejarme. Eres una mala persona, una aprovechada. ¡Mamá, deja de decir esas cosas! ¡No inventes! ¡Por favor, esto es absurdo! ¡Ay, tranquilízate! ¡Ladrona! ¡Mala persona porquería! ¡No insultes a mi mamá! ¡Esa mujer primero me robó a mi novio y ahora me quiere quitar a mi hijo! ¡A ver, a ver, a ver! Tuve paciencia hasta aquí, porque sé que estás desesperada y muy nerviosita, pero deja ya de difamarme. ¡Ladrona! ¡Mentirosa! ¡Ladrona! ¡Basta! ¡Se calman los dos! ¿No saben hablar bien? Oficial, aquí no ha pasado nada. No hay secuestro, no hay denuncio. Hasta luego. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sin ti mi vida sería terrible! ¡Sin ti mi vida sería terrible!